Tenemos del otro lado de la línea a Santos Lío, director de Fundación Arcor. Hola Santos, ¿cómo estás? Sara y Tomasote, saludos en tercer tiempo. Hola, buenas tardes, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, gracias. Bueno. Estás en Córdoba, ¿no? Estoy en Córdoba, sí, estoy en Córdoba. Bueno. ¿Está tan agradable como acá el clima? Está mejorando, sí, hizo mucho frío hace unos días, y estos últimos dos, tres días ha salido un poco el sol y ha bajado el frío, pero dicen que el fin de semana vuelve. Ah, sí, exactamente. El fin de semana volvemos con los fríos profundos que tuvimos en los últimos años, los más fríos de los últimos años. Santos, me interesaba, ¿cuánto sé que estás a cargo de la Fundación? Estoy a cargo de la Fundación más o menos unos 15 años, 14 años. Trabajo en la Fundación 21. Vamos a contarles ahora a los oyentes, porque capaz que no saben a qué se dedica la Fundación de Arcor, cuál es el objetivo y la misión que tiene hace tantos años, ¿cuántos años hace que tiene la Fundación también? La Fundación cumplió en el año 22, cumplió 30 años, o sea que ahora tenemos 32 años en la Fundación Arcor de Argentina. El Instituto Arcor Brasil, que es el equivalente a la Fundación, pero en Brasil, cumplió 20 años este año. Entonces, tuvimos ahí también una actividad importante en el mes de mayo, y el año que viene está cumpliendo 10 años la Fundación Arcor de Chile, digamos. O sea que tenemos tres instituciones con las que trabajamos formalmente el tema de infancia desde hace más de 30 años, 32 años. Con esta historia, con estas credenciales, tenemos un escenario en los últimos tiempos, casi te diría en forma continua, en donde todo a mi criterio, que me dedico a los temas sociales, no se ha abordado la infancia con la protección de vida. Desde tu mirada, ahora nos adentramos en la Fundación, con números obviamente interesantes, ¿no? Porque estamos hablando que hay más de 300.000 niños y niñas que fueron beneficiadas en el año pasado entre Argentina, Chile y Brasil. ¿Qué crees que está faltando? ¿Qué es una mirada estratégica? ¿Qué sucede? Mira, justamente tomando un poco el tema de los años, me acuerdo que cuando empezamos acá, mejor dicho, cuando yo empecé, porque la Fundación ya existía, se trabajaba mucho la ley de infancia, que salió en 2006, 2005, 2006. Me parece que eso fue un gran logro para salir un poco de lo que era el patronato. Y después fueron apareciendo algunas cosas muy interesantes, como puede haber sido la Asignación Universal. En su momento me parece que dieron respuestas concretas, problemas concretos. Pero también estamos como, me parece que no puede escapar la situación de la infancia, a las distintas crisis y situaciones que vive el país en general. Y muchas veces la infancia no es el centro de la agenda, digamos. Exacto. Entonces pasa a un segundo plano, sufre las consecuencias de las crisis y de las distintas situaciones, pero no se las retoman y se vuelve a... También tampoco hay continuidad, que eso también es muy ligado al tema de educación, digamos, todas las actividades que uno haga en relación a cuestiones que tengan que ver con niños, con educación, tienen que ser programas sostenidos en el tiempo, porque con cuatro años o tres años, que en general es más o menos lo que se puede aplicar en una gestión estatal, no se puede sostener una política que logre cambios sustanciales con distintas modificaciones. Claro, la continuidad de la política pública que vos planteás. La continuidad es fundamental, más en temas muy maciúos, como puede ser, si uno habla de educación, por más que haya contribución del espacio privado, y eso, masivamente, me parece que es muy importante la política pública, digamos. Estamos hablando con Santos Líos, director de Fundación Arcor, con números obviamente muy positivos que en un contexto como en el último tiempo tenemos, es importante poder conversar con un experto en este sentido. ¿Qué denominador común hay y ustedes ven como empresa o como fundación a la hora de impactar en la agenda de la infancia en los tres países? Estamos hablando de Argentina, Chile y Brasil. Mira, lo que nosotros venimos haciendo con un muy buen resultado es poder sostener justamente lo que veníamos diciendo antes, poder sostener vínculos y relaciones y alianzas con distintos sectores, en los tres países con sectores de las organizaciones de la sociedad civil y mucho vínculo con escuelas y jardines y también con los municipios, digamos, que me parece que es como una forma cercana de trabajar. Quizás el tema educativo en Argentina con los municipios no es tan asociado, pero sí a las acciones con los niños más pequeños en las salas maternales o salas de hasta tres años, digamos, ¿no? Esa vinculación sí nos ha permitido poder sostener acciones conjuntas, los programas que venimos llevando adelante que son similares en los tres países, digo similares porque son el mismo eje temático, pero varía un poco en la aplicación por los distintos formatos que tiene cada país con características propias, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil la educación está más ligada a los municipios, en Argentina se responde a las provincias o a la ciudad autónoma y en Chile es un esquema más mixto donde hay formato entre privado y público. Bueno, esa aplicación hace que sea distinta en cada lugar, pero el objetivo es el mismo. Nosotros hablamos siempre de contribución desde el sector que estamos, digamos, ser una fundación empresaria, hablamos que es contribuir para que la educación sea una herramienta de igualdad de oportunidades para la infancia, para la niñez. Con lo cual, nuestro aporte es importante, pero nosotros sabemos que nos sentimos corresponsables, por lo tanto, nuestra contribución está siempre en trabajar con la primera infancia, fundamentalmente, eso no quiere decir que otros chicos queden fuera, nosotros hablamos como de un poco prioritario, no excluyente, tratando de centrarnos más en los niños de 0 a 8, niños y niñas de 0 a 8, pero bueno, si hay alguna actividad que sea para el chico un poco más grande, 11, 12 años no queda excluido, digamos. O sea, la estrategia es, lo focal es la edad y también la estrategia es interactuar en una alianza público-privada continuamente, tanto en Argentina, Chile y Brasil. Público-privada, quizás, más hablando del tercer sector que sería, no tanto el privado, en ese caso somos nosotros, digamos, pero estamos en alianzas con organizaciones de la sociedad civil, con jardines, con municipios, con provincias, también con otras organizaciones pares nuestras, digamos, con otras fundaciones, también con algunos organismos internacionales, como la Organización Mundial para la Educación Escolar, OMEP, con ellos tenemos un premio, que ahí trabajamos inclusive en otros países, que también se trabaja en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, además de Argentina, Brasil y Chile. Y bueno, el tema de la alianza, porque sabemos que en este tema solo, digamos, la contribución es mucho menor y el aporte es mucho menor, entonces tratamos de hacer la tarea en conjunto con otras organizaciones de distintos sectores en función de un objetivo que es los niños, las niñas y su educación, digamos. Cuando hablamos de educación, no solamente hablamos de educación vinculada al escolar, sino también a las otras acciones que tienen que ver con el desarrollo de la niña, como puede ser actividades recreativas, juegos, espacios culturales, eso también tiene que ver con la educación y el desarrollo de las infantes. Santos, estamos hablando con el director de Fundación Arcor, Santos Lío, y bueno, en una semana en donde los denominadores de la infancia no fueron, por un lado, ni por el humor, ni por las noticias de LOAN, no fueron muy gratas, bueno, acá hay números que hablan de 300.000 niños. En Argentina, concretamente, ¿cuál fue el impacto? ¿En qué cantidad de niños? En Argentina, yo te voy a decir, este... Bueno, el número ya te lo doy, digamos, pero porque nosotros hicimos el informe sumando los tres países y las otras acciones, no lo tengo acá. No, no importa. O sea, después me lo compartís cuando hagamos la nota en forma privada. Creo que está en el informe escrito que enviamos. En el reporte, sí. Y por último, Santos, ¿cómo trabajan y cómo acompañan? ¿Cuál es la inversión? ¿De qué manera? Si tienen que priorizar, ¿cuál es la inversión en la infancia con respecto de 0 a 8 años en la Argentina? Concretamente, sí, ¿podrías contarnos un ejemplo que sería interesante poder escucharlo? Bueno, en Argentina estamos hablando del año 23, digamos, obviamente estamos hablando con números nominales, con lo cual el poder adquisitivo de eso ha ido... Cuando hablamos hoy, el dinero del año pasado relativamente suena menos, digamos, pero el año pasado el monto real invertido desde fundación en donaciones, en proyectos, en acciones con la niña y con organizaciones que trabajan con la niña fue más de 100 millones de pesos, digamos, ¿no? En Argentina. Y eso trajo como aparejado también como monto movilizado por las contrapartes, que esto quiere decir porque cuando nosotros iniciamos un proyecto con alguna organización, las organizaciones también ponen parte de su tiempo, de su trabajo, de su espacio institucional, de sus relaciones y vinculaciones en los barrios, con lo cual ahí la gente valora su aporte en los proyectos cuando los presenta y ahí hay un monto movilizado de 147 millones, un poquito más, digamos, ¿no? Con lo cual me parece que es como interesante la posibilidad de aporte que se ha hecho durante el 2023. Totalmente. Y también el alcance en cuanto a niños y adultos capacitados, que es algo que nosotros venimos como trabajando fuertemente también, ¿no? De los adultos que trabajan con niños y su aporte concreto en la capacitación con los niños. Santos, en los últimos días escuchamos, bueno, comentarios así como, y no sé si estuviste al tanto de lo que tiene que ver con humor muy border en streaming. Humor en donde el tema de la infancia estaba absolutamente no bien tratada. Vos que venís trabajando en la infancia hace 15 años, ¿qué perspectiva tenemos como sociedad en la Argentina con respecto al cuidado de la infancia? Si bien es una pregunta amplia, bordea mucho a lo que está sucediendo concretamente, ¿no? En la realidad de Argentina. Uno de cada dos niños aumentó la indigencia y aumentó la pobreza en los últimos cinco meses. Y debe ser también duro estar continuamente trabajando, intentando poner en valor la infancia y de pronto te encontrás con esto. ¿Qué sentís? Sí, mira, nosotros uno de los ejes temáticos es poner en la agenda el tema de la infancia porque también entendemos que no solamente el aporte está en trabajar con los niños y con los adultos que trabajan con niños, sino también que la sociedad sea ponerlo en sociedad y que se pueda discutir y que pueda tenerse entre ellas en la agenda. Nosotros hace muchos años, ahora creo que más de 10 años, 8 años, trabajamos con un informe sobre el tratamiento de la... Se debe acordar de eso, el tratamiento de la información en relación con los niños, que se hace periodismo conciente en su momento. Exactamente, con Alicia Citrium Blum. Y la Red Nacional de Primera Infancia de Brasil. Sí, y bueno, se logró, me parece que se logró un mejor trato de la situación de los niños. Exacto. En ese momento hablaban mucho de menores, todo eso se fue modificando, menor asociado a delincuencia, bueno, todas estas cosas que me parece que hace un tiempo atrás se mejoró mucho en el tratamiento de cómo se nominaba, cómo se denominaba y cómo se trataba a la niña en general. Y me parece que en estos momentos estamos en un proceso de retroceso en ese aspecto, digamos, ¿no? Porque me parece también que determinadas manifestaciones públicas de personas importantes habilita después cosas que me parece que después van surgiendo, van saliendo, y creo que ahí hay que ser como más cuidadoso, son temas delicados, no, digamos, un comentario discrimina en casilla y después como muy difícil, digamos, desandar esos caminos, digamos, que alguna vez se hizo y uno, bueno, ve que de nuevo estamos en un proceso. En ese punto me parece que hay como una involución, pero a su vez creo que eso también es un desafío, digamos, porque en estos temas, digamos, en temas sociales y en temas de educación y especialmente lo que tenga que ver con las niñas, la frontera se va corriendo y uno tiene que repensar, adecuarse a los nuevos tiempos y volver a plantearse ese nuevo desafío en función de seguir y bueno, si todo fuera bien y los números fueran otros, lo mismo, siempre hay nuevos desafíos y más en el contexto actual donde los números, la situación social en general nos está aportando a la situación de la infancia, digamos, ¿no? Comparto totalmente. Ojalá se volvería a trabajar desde el concepto de la agenda social y tratar de entender que en un medio también la responsabilidad en el micrófono es fundamental. Gracias Santos por estar y compartir estos minutos desde Córdoba y el laburo que están haciendo en Fundación Arcor. Hace mil años. Gracias. Gracias Sara por darnos la oportunidad de comunicar esto y bueno, creemos que hay que seguir y este es nuestro desafío, nuestra responsabilidad y para eso estamos. bien. Gracias, muy amable. Santos Lío. Gracias a vos. Gracias. Santos Lío, director de Fundación Arcor con estos números que tienen que ver con poner la infancia en el centro de la agenda. La verdad que son noticias que no están en muchos lugares y sería importante volver a retomarlo. En algún momento se trabajó en los medios también con el concepto de la infancia que nada, hay veces que por un puntito de rating se hace cualquier basura.